Es inconstitucional e incluso así fue aprobado. La mayoría de diputadas y diputados de Chiapas votaron para que a las y los tuxtlecos se les apliquen más impuestos. La diputada Sandra Herrera Domínguez, quien fue la única en votar en contra de la propuesta, explicó que la reforma y adición de disposiciones a la FEDERRATAS del periódico oficial 201 del 1 de enero de 2022, por la que se expide la ley de ingresos de Tuxtla, tiene como consecuencias que se dupliquen impuestos, como grabar el impuesto predial en el municipio que gobierna Carlos Morales Vázquez. En el artículo 3 y 4, no deben de ser aprobados, pues están vulnerando los principios generales de la nación. El presidente de la nación dice que primero los pobres, imagínense, de todas las personas que quieran trasladar su propiedad, entre sus familiares, entre esposos, entre hijos, por eso no se puede grabar. Y sí, a las y los tuxtlecos se les aplicará a iniciativa de la Comisión de Hacienda, que preside Felipe Granda, un impuesto de traslado de dominio. Ni la federación causa impuestos sobre la renta ni IVA, ahora menos un impuesto de traslado de dominio. Si no se tiene utilidad, no debe haber una utilidad en el traslado de bienes entre familiares, se tiene que cuidar el patrimonio de las familias. Esa es la base. Lo dice muy claramente el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. El diputado morenista Felipe Granda, quien luego de decirle a Sandra Herrera que busca foco al ser nombrada líder de RCP en Tuxtla, buscó aclarar en tribuna que no son nuevos impuestos. No están aumentando los impuestos. Ya son cosas que estaban establecidas y que se están disminuyendo. Es cuatro. También el morenista Marcelo Toledo, a pesar de que votó a favor, cuestionó la aplicación de más impuestos y lanzó este mensaje a las y los alcaldes de Chiapas. Hablando de austeridad y que nos hagan los presidentes o presidentas, es que no me alcanza. Pues en qué se lo están gastando, en qué lo están invirtiendo. Finalmente son administradores de recursos públicos. Entonces están resultando ser malos administradores y quieren que nosotros les corrijamos sus malas administraciones presentándonos este tipo de trabajos. Al rato van a estar diciendo los levantaderos, los diputados y las diputadas que están cobrando el más impuesto a la gente, aunque no sea una actividad nuestra, sino que es una actividad de las autoridades municipales. En contraparte, la diputada del PT, María Roselia Jiménez Pérez, opinó que a las y los actuales presidentes municipales se les debe de beneficiar y más bien a los que se fueron y dejaron desfalcos se les debe juzgar y que por ello su voto fue a favor de la aplicación de más impuestos. Vienen los gobernadores, van y vienen los presidentes y presidentas y que este y que el otro y nos desgarramos el texto, los gaviontes, ¿cómo se le llama? Aquí dale y dale a los señores, a todas luces, ahí van a volver a ser diputados otra vez, ahí van a regresar otra vez, qué mal estamos diputadas y diputados. Yo voto a favor por aquel hombre, aquella mujer, si se va a estar allá dentro de muchas horas, donde yo llego y ustedes también llegan, porque quieren más justicia, sobre todo en salud, hay mucha pobreza, pues vayamos nosotros allá y ayudemos. Margarita del Río Centeno, legisladora morenista, fue más por la correcta fiscalización de los recursos de los municipios. Ella votó a favor y a propósito, propuso emplear otro término, el lugar de impuestos. Y a mí no me gusta usar la palabra impuesto porque impuesto significa fuerzas, debería ser aportaciones ciudadanas para el funcionamiento de todas las instituciones, pero el dolor viene, el malestar viene en el pueblo cuando no sabemos a dónde se puede, eso es nada más. Esto podría impugnarse, el equipo de la diputada Sandra Herrera prepara los estudios para realizar lo que sea conducente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.